El pasado martes en horas de la tarde, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Gil fueron informados por la ciudadanía y el Comité de Gestión del Riesgo sobre una situación que se presentaba en el sector El Huasca, kilómetro 2 de la vía que conduce a Bucaramanga, más exactamente en el Hotel Monterrey. Al llegar al lugar, las unidades bomberiles verificaron dicha situación, la cual se trataba del deslizamiento del terreno, fisuras que desde las 9 de la mañana se fueron abriendo generando grietas de mayor tamaño, hasta presentar una afectación de bastante peligro. Desde las horas del día de ayer se está haciendo un trabajo de prevención y seguridad humana, teniendo en cuenta que se pudo verificar alguna parte de hundimiento en el sector del parqueadero, alguna fisura, así que ya está precisamente, digamos, se está haciendo una campaña preventiva con el fin de evitar, de pronto, pérdida en vidas humanas por una remoción en masa. Por ello, el Cuerpo de Bomberos sugirió a los residentes y personal que habita en este terreno evacuar el lugar, ya que los daños presuntamente continuarán y es posible que en el transcurso de los próximos días esto pueda generar un deslizamiento. Se hizo unas recomendaciones en el día de ayer en el cual se debía evacuar precisamente este sitio. Se hizo las recomendaciones al personal que estaba, ya quedará clausurado, no estará en servicio. El equipo del informativo Telesangil acompañó a las unidades bomberiles en la inspección, adelantada en el Hotel Monterrey, donde se observan los daños que en el transcurso del día martes se fueron acrecentando debido al movimiento del terreno. Se ordenó evacuación inmediata del establecimiento para evitar un desastre donde se afecten vidas humanas. En el lugar hubo intervención por unidades de bomberos Angil. También se observa que personal de ingeniería que realiza obras en la vía principal de contención ya estaban evacuando el agua de la piscina para revisar daños. Se presume que esta situación sucedió debido a que el personal que adelanta las obras de mitigación del riesgo en este lugar retiraron un muro en Gavión. en la parte aledaña a la vía nacional. Y según la comunidad, esto era lo que evitaba que ocurriera un deslizamiento. Sin embargo, esto será revisado por personal experto quienes determinarán las acciones a seguir. Fue una afectación en la parte del parqueadero, el hundimiento y algunas grietas que ya se están evidenciando. Se está haciendo la revisión en la parte de la estructura y eso, como le digo, más adelante estaremos dando el informe de las medidas que se tomaron.